San Lorenzo Exactamente, si, si, arrancó movido el trámite y sobre todo adelantado en el terreno el equipo visitante, el equipo de River de Chepe tendrá que acomodarse San Lorenzo que presenta el mismo San Lorenzo no le llega la pelota entonces se tira hasta atrás de la mitad de la cancha a buscarla suele pasar cuando al 9 no le llega que busca muy atrás pero ahora muy, muy atrás centro, arriba, salta Mamana la saca del fondo, le va quedando la pelota a Montenegro aquí en el 5, el capitán de San Lorenzo pierde contra la marca de Quinteros no tiran hacia adelante, no puede salir del fondo San Lorenzo, está como en una laguna salir de visitante, así que será importante que San Lorenzo por lo menos logre un empate o gane Muñoz y Carmona, dos delanteros que 36 minutos 20 de esta primera parte aquí en cancha de San Lorenzo gana el equipo de River 1 a 0 desde los 4 minutos y medio de este primer tiempo gol de Carmona para el equipo riojano el buen delantero Carmona el otro delantero también es bueno que es Muñoz va tirando la pelota hacia adelante la buscaba Muñoz contra la marca de Allende va teniendo la pelota Mamana sale del fondo ahora sale con Carmona en cada dividida que tienen la busca Tulian y Carmona veremos quien gana esa pelota la gana el 9 se viene Carmona intentaba allí contra la marca de Mamana en este caso que termina ganando esa pelota sale San Lorenzo del pesante número 10 de River pelota al área la va sacando Mamana va teniendo el equipo de San Lorenzo toca y juega y controla la pelota en el principio de la segunda parte el equipo de San Lorenzo la tiraba allá la tiene el capitán centro bien arriba por izquierda para que lo busque Alline Grete saca bien Mamana oportuno Mamana sin embargo fue lateral para el equipo de River que ya perdió la pelota va teniendo el resultado que le sirve más a quien? No, sin duda que le puede servir más a la visita porque siempre es importante no perder como visitante lo que pasa es que tampoco está ahí ser la última al fondo metro noventa metro noventa y cinco te digo el seis días Chiavaza con razón ganó el área tan fácil pero el equipo visitante nuevamente la pelota que queda aquí cerca termina siendo despejada por un jugador del equipo de River ahora le tiene el Bocha va saliendo del fondo ahí San Lorenzo ahora tiene Mamana la juega hacia adelante con el equipo de Atalaya se anima un poquito más al Deportivo de Atalaya pero no lo sufre San Lorenzo tampoco no, 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 no no, no cada uno pie de Lima que no tuvieron mayor riesgo a San Lorenzo le cuesta mucho ¿no? llega ahí llega esa línea me parece que en algún punto llega a no ser tan beneficioso este parate por una cuestión de reino perfecto así es el número nueve pero te apara que lo busque Lima Intercepta Mamana saca del fondo Perón ahora para Tello Tello pasa a la marca de Julián centro al área Mamana cubre esa pelota la va sacando ahora el número dos del equipo de San Lorenzo pasa bien la marca de Julián pelota al área para Lima en el borde del área la tiene el capitán del equipo de Deportivo Atalaya lo marcaba en varios terminaba sacando finalmente Mamana si si un hombre con mucho gol pelota que saca del fondo Mamana queda así en goles completamos la amarilla fue finalmente para Leonel Cueva recién le preguntábamos al asistente número dos de paso aprovechamos repasamos Marco Romero el árbitro Juan Arces el asistente uno y Lautaro Villalves el segundo propio ahora Tulián se pega se prende en la misma y ahora sí la frena y la baja Mamana va jugando así Franco Mamana la abren por verón tiene que apelar tanto al recurso individual porque la puede perder pelota que metían para Lima cruzaba perfecto cruzaba justo allí Mamana la tira hacia adelante arriba la va buscando Bracamonte la tiene llega primero allí Mamana la busca allí el equipo de Deportivo Atalaya va buscando allí Tello se va a meter al área la quita bien Mamana le queda finalmente a Santillán hasta acá a un desventaja numérica en el resultado siempre San Lorenzo sale desde 10 pelota para Celaya se viene Atalaya le va quedando el balón allí al número 16 se la abre bien por izquierda para Bracamonte se mete al área Bracamonte contra la marca de Mamana roba bien el central del equipo de San Lorenzo importante Mamana Lorenzo lo saca rápidamente allí Tulián le va quedando ahora a Mamana Mamana la tira hacia adelante le busca Salas que quizás merece un gol no iba el Lima se mete al área contra la marca de Mamana roba bien el central final del equipo de San Lorenzo otro que yo podría rescatar de San Lorenzo pensaba exactamente lo mismo gran partido opuesto sale de nuevo Francisco Mamana de una vuelta ahora por ejemplo de nuevo mando y otro y el otro y el otro y el otro desagudo rebote Mamana va a recomponer el unión central 1 de 2 Bien, jugando de nuevo El jugo con el final Y de El primer jugo Quinto gol A su banda De los jugadores Para Marín El jugador Y ya está En la presidencia Para el control Y en la departamento Fedeño Al este del sector derecho La defensa del conjunto De San Lorenzo Y viene jugando de nuevo Mamana Mamana juega el corto Para Antonio Y devuelve Para Mamana Mamana juega el corto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No se quieren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no se quieren! ¡Vamos! 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 ¡Ayy! ¡Ay, matchos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!